El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra. Es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la Casa de Dios. Ayer hicieron hablar un fósil. Habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Este fósil que despertaron ayer, como si fuese Jurassic Park. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. La verdad me pareció, me pareció horrendo ese mensaje. En el último momento que había hablado estaba Luis XVI en el poder. Se bajó el carruaje, saludó a la gente Versace que lo saludaba y se mandó.